Oh 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 Y otra vez Y otra vez Oh 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 En esta vida no hay nada que ame tanto Que ir a la cancha a verte jugando Hoy es el día, después de tantos años, que esa copa la levantamos A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, no importa lo que digan, estamos alentando La gente está de fiesta, echando pa' delante, con esta camiseta, no hay nadie que nos gane Si alguien pudo, sé que también puedo, si nadie pudo, yo seré el primero Si alguien pudo, sé que también puedo, si nadie pudo, yo seré el primero Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez A los equipos más grandes, yo no les tengo miedo, lo que nos falta en juego, nos sobra en corazón Para soñar nunca es tarde, hay que empezar del suelo, para tocar el cielo, solo dame un balón Alguna vez vamos a perder, también a veces vamos a caer No gana el que no falla, gana el que se levanta Hasta que no pita en el final, el partido no va a terminar Por eso es que el fútbol, es el más hermoso del mundo Si alguien pudo, sé que también puedo, si nadie pudo, yo seré el primero Si alguien pudo, sé que también puedo, si nadie pudo, yo seré el primero Si alguien pudo, sé que también puedo, si nadie pudo, yo seré el primero Si alguien pudo, si nadie pudo, yo seré el primero